Ocho cosas que jamás oirás decir a una mujer por más que quieras. No me digas que pensabas que el álgebra de Valdor era la cosa más difícil de entender. ¡Sí! ¡Ay, ternurita! Es que nunca has tenido que lidiar con una mujer. ¡Viene, Ní! ¿Dónde está tu suéter? ¡Te dije que te lo pusieras! ¡No me digas que lo perdiste! ¡Si lo encuentro yo, ¿qué te hago? ¿Decías? Buen punto. Entonces, mi querido Padawan, ya más o menos te imaginas por dónde va este video. Pues te voy a contar ocho cosas que jamás oirás decir a una mujer por más que quieras. ¡Ajá! ¡Lo encontré! ¡Ven para acá! Número ocho. Que cometieron un error. ¡Grábatelo en la cabezota! Las mujeres nunca se equivocan. Y cuando digo nunca, es nunca. ¡Ay, qué exagerado! Eso no es verdad. ¿Y entonces borramos el punto número ocho? Este, bueno, en este caso no aplica, Jeremy. Más bien Materi nos dio el ejemplo. Así que escucha con atención el... Número siete. Jamás aceptarán que tienes razón. No solo nunca se equivocan, sino que encima, tú nunca tienes la razón. ¿Dónde dejaste tu mochila de la escuela? No sé, ma. Tú la traías. Que no. Le tiene la mochila. ¿Quién la tiene que cuidar? Pero yo te vi bajando la del coche, Meti. ¡Eso! ¡Ataquenme! ¡Hagan equipo contra mí! ¡Para eso me gustaban! Número seis. Nunca te dirán por qué están enojadas o tristes hasta que le preguntes mil veces o lo adivines. ¡Ya, Meti! ¡Dime! ¿Qué te pasa? ¡No me toques! ¡Oh, ok, ok! Pero... ¿Qué tienes? Y yo no te echo nada. ¡Ah, no! ¿Y yo? ¿Qué hice? Deberías de saberlo. Pero no sé. Pero, ¿ves? Ese es tu problema. Eres un egoísta. Nunca piensas en mí. ¿En serio? ¿Y por eso lloras? ¿Porque soy un egoísta? ¡Oh! Bueno, a partir de ahorita también. Número cinco. Jamás sabrás cuánto pesan o cuántos años tienen si no lo averiguas por ti mismo. Créeme, amiguito. Si eres inteligente, mejor ni gastes tu tiempo preguntándoles esas cosas. ¡Ash! ¡Qué básico eres, eh! ¿Cuántos años tienes, Materi? ¡Ay! ¿Qué te importa, mocoso chismoso? Número cuatro. Otra cosa que jamás la sugerás decir, o por lo menos con franqueza, es con cuántos chicos han tenido intimidad. ¿O qué? ¿Eso también es un cliché? ¡Eso es intimidad! ¡Privacidad! ¡Dignidad! ¡Eso, pues! ¿Con cuántos, a ver? ¡Pelado! Número tres. Jamás te admitirán que las selfies que te mandan o suben a redes de... ¡Hola, buenos días! ¡Ya amanecí! Tienen las mismas horas de producción que las que tienen en su perfil. ¿Qué? ¡Obvio no! Si esta foto ni me di cuenta que me la tomaron. ¡No manches! ¡Nos tardamos tres horas y sesenta y cinco fotos! ¿Para que ahora vengas a decir que no te diste cuenta? ¡Chismoso! Número dos. A la hora de hacer el fructifantástico, jamás te van a decir a la cara que no diste la talla o que tu nepe está un poco chiquito. ¿Cómo me viste hoy, princesa? ¡Tremendo! ¡Garañón te anda cenando, eh, mami! ¿Tremendo qué? Ese sí no entendí, Ubaldo. No, no te preocupes, amiguin. Mejor vamos a la última y más importante. Número uno. Yo pago. ¡Jejeje! ¡Eso sí que jamás en tu vida lo vas a escuchar de los labios de una mujer! ¡Nieguenmelo! ¡Ash! ¡Qué comentario tan más machista, retrógrada y desatinado! ¡Muy mal, Ubaldito! ¡Muy mal! ¡Vámonos, tía! ¡No hay que estar escuchando sandeses! ¡Sí, mi hijita! ¡Vamos mejor por un cafecito y echamos el chisme nosotras! Pero tú invitas, ¿verdad, tía? ¿Yo? ¡Ay! ¡Oh, Ubaldito! ¡Mijo, ven con nosotras! ¡Ya te perdonamos! ¡Ah! Ok. ¿A qué café quieren ir? ¿Café? ¡Ay, no! ¡Vamos a cenar! ¡Sí! ¡Ir al cine! ¡Y por un helado! ¡Y de una vez por la despensa de la semana! ¿Qué? ¿No con café? ¡Ay, Ubaldo! Pues sabes mucho de lo que una mujer nunca va a decir, pero ya veo que de nada te sirve. ¡Síganme para más consejos!